¿Quién se lo llevó? ¿Gabriel se llama la persona? Sí, ese ha robado, es un tigre, ya van dos veces. Vemos que tiene una herida en la mano, ¿por qué fue eso? Ay, yo, porque yo voy a reclamar lo que me cayó en la pedra. ¿Quiénes le cayeron a pedra? La mamá y él. ¿Cómo se llama la mamá? Negra. ¿Qué usted le dijo a Gabriel? No, yo lo que le llamaron la bocina, o no pasaba más por ahí. ¿Y entonces? Y la mamá se me tiró arriba y fue, se me revolvió. Ah, me está los precios, qué sé yo qué, pero tú es que tienes que pagarme. Yo, yo no voy a pagar en nada. Y me cayó a pedra, me dio una pedra y tengo testigo también allá. ¿Y Gabriel qué le dijo? No, él se agachó para allá de una vez, lo tenían agachado. ¿Y cómo usted sabe que fue Gabriel? Él fue él, él es el que está robando. Él fue él. ¿Entonces está robando? Él ya dijo, un día hay un hombre que llegó a una mujer a su casa y se metió ahí sola y mío, aceché el hombre porque la mujer la llevaba gritito, usted vea. Y se metió de para allá y se fue acechando. Y le dije, mira, aquí no te me metas. Y si me pierdes algo, tú me lo vas a pagar. Y está acabando el trabajo. Entonces, repítame, ¿qué fue lo que le llevó? Una bocina, un perfume y un puñal. ¿Dónde fue eso? En Víctor Valle, lo de hizo él. Bueno, ¿el nombre suyo es? Martín Marte. ¿Qué usted hace, Martín? ¿A qué usted se dedica? Yo soy sereno. Entonces, ¿qué usted le pide, Martín, a las autoridades? Que me lo metan preso, que me busquen las cosas. La vez que se me metió, vine yo aquí y no me pusieron asuntos. Fui allá, la fiscalía, no me pusieron asuntos. Me llevó lavador, me llevó una bomba erupcial, me llevó una bocina, me llevaron, una base de cosas me llevaron a México. Y no me pusieron asuntos. Ahora volvió y se metió. Gracias.